Bienvenidos a otra edición de Faso a Faso Tenemos como siempre los resúmenes de todos los partidos De toda la fecha, como solo Faso a Faso puede hacerlo Era una fecha llena de goles limadísimos ¿No Ariel? Para mi no está bueno que Riquelme no... No sea titular, no No Como que es todo mucho más rápido Estaría bueno un poco más lento Lento, slow man Slow ¿No? ¿No? Tienes razón Ariel Con eso de querer ver el mejor gol de la fecha Tienes razón ¿Vamos a verlo? El limadísimo El slow El limadísimo El slow Está terminando el último partido de la fecha Así que vamos al móvil en vivo Al final para la central ¿Qué pasó? Este ha sido todo el Faso a Faso de hoy Hasta la semana que viene Loco Van tres minutos de programa recién ¿Eh? 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 ¿Yo? Hasta hacernos pelota Bueno, ¿cómo estamos muchachos? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Están contentos? ¿Eh? Bueno, querían la reunión conmigo o la tienen ¿No es cierto? ¿No es cierto? Tanto que rompieron los quinotos acá estoy Porque andan diciendo que yo no los entiendo Que yo no los manejo Y yo la verdad que estoy atento de ustedes Estoy todo el tiempo atento de ustedes ¿O no? Estamos, escúchame una cosa Lo tuyo ya está Hace rato que ya está ¿Entendiste? Sí, ya está ¿Qué así? Escúchame, ¿qué soñaste vos? ¿Jugás al fútbol? ¿A qué jugás? ¿Al fútbol? Al fútbol, bueno, sí Porque me llevo un poquito Que te molesté un poquito Que tenías que jugar en la Serie B Paraguaya Me dijo que te jodía Pero tenías que bancartela Yo no te puedo vender a Europa Si vos no tenés por lo menos Un recorrido un poquito más Del fútbol latinoamericano ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces la Serie B Paraguaya Es un torneo que es competitivo ¿Me entendés? ¿Y qué pasó con la oferta de Middlesbrough United? La de Middlesbrough está Eso está Quedate tranquilo, Gusti Está Yo no hablo pavada ¿Entendés, Gusti? Lo de Middlesbrough está Pero primero tenés que hacerte en Ecuador Es a 5.500 metros a nivel del mar El club tuyo ¿Entendés? ¿Europa para cuándo sería? Europa calcularle Y yo, mirá Con suerte ¿Qué estamos? En el 2013, ¿no? Estamos manejando en el 2014 Con suerte Hay mucho interés en ustedes Pero primero me tienen que hacer Ese recorrido ¿Estamos? Estos son los expuestos Estos te pido por favor La nota que hagás La nota que hagás Me hacés con esta gorrita ¿Eh, Guille? Vos hacés con esta también Esto es fundamental Porque esto es lo que le van con ustedes Los viáticos Todo lo que De alguna manera Bueno, lo que los solventa a ustedes A mí no me gusta hablar al pedo ¿Está? No me gusta hablar al pedo Entonces yo vamos a arrancar ahí Después ustedes seguramente Van a ir para la Inglaterra Para comer la miel Sí, son amigos míos Todos esos no sabés lo que son Un club espectacular No sabés lo que son Los arcos Las tribunas Aparte los ingleses Son señores ¿Entendés? Son señores Así que ahí van a andar bien Los dos Jugarán ahí un tiempo Más o menos Yo calculo que hasta Unos 10 años Más o menos Por las ligas esas Y eso sí Después cuando venga para acá Les pido un favor Un favor grande Lo tienen que hacer a mí Van a terminar los días Si yo quiero en el FENI Pero de FENI De Pilar De acá De la provincia de Buenos Aires ¿Pero vamos a pasar Del Real Madrid Al FENIX O de Milbur Al FENIX ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? El JOR de FUE Tiene que tener humildad Hermano Escuchame hermano Escuchame Pelé no jugó Jugó en el Santo El Santo era para el marketing No jugaba por un equipo De tercera división Brasilero Terminó ahí Lo del marketing Te decían que jugó en el Santo Que jugó en el Cosmo Pero en realidad El tipo jugaba por un equipo De tercera división De Brasil ¿Me entendés? De la aposta ¿Entendés? Yo te digo la verdad A mí no me gusta la aposta Porque digamos Uno le vende al exterior A la gente le vende es otra cosa ¿Me entendés lo que te digo? Soy claro Si no lo entienden Me dicen A mí las patatas Te pegan a vos Me la duelen a mí Ustedes van a jugar en el Mideville Real Madrid Si te gusta Barcelona también Porque tengo muy A mí me quieren mucho Barcelona también Está la gente de Argentino Rosario Está interesada en esto O sea Hay mucho interés con esto Que es una filial de Newell Sabemos que es todo Porque en definitiva Es una filial de Newell Soy claro Si no lo entienden Me dicen ¿Quieren comer algo O no quieren comer nada? Perfecto No toman nada, ¿no? Perfecto No, está bien Así no se hidratan de más Y eso tiene problemita Ustedes tienen la suerte Que hicieron la colimba ¿Hicieron la colimba ustedes? Bueno, yo la hice, hermano Ustedes no la hacen Eso sí que era jodido ¿Me entendés? Tiene razón Gracias por representarnos Entonces quedamos así Ustedes más o menos Calculale ¿Qué hora es ahora? ¿Tenés hora? No Que lo bendito, reloj Son las 7 Bueno, nos vemos acá Dentro de 15 años ¿Estamos? No me falen Estamos en el 2013 Calcular más o menos Dentro de 15 ¿Cuánto sería eso? ¿2028? ¿2028 acá? No me caguen Ojo, ojo Ojo Yo no soy porteño Yo soy de la provincia de Buenos Aires Que es distinto No soy de acá de capital Entonces a mí no me toman de boludo No me toman de boludo No me toman de boludo No me do metto a아e No me oddio a toman Citroën Ojo 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 Aja Ojo ¡Suscríbete al canal!